bueno y comienzo este nuevo let's play y también le doy comienzo al mundo 6 y antes de comenzar le mando le voy a mandar saludos a dos personas que me lo han pedido y pues primero a juan corona creo que pues me ha estado comentando en los últimos videos de este let's play y pues aquí está el saludo que te prometí disculpa si el primer nombre no es juan corona yo creo que si es pero el apellido si me acordé que es corona porque es muy fácil de acordarme y el otro la otra persona a la que quiero saludar es ramón quien cumpleaños el 29 de enero así que feliz cumpleaños de de una vez y aquí está el saludo que que pues también te dije que te mandaría por medio de mi verse y bueno si hay alguien más que quiera un saludo pues yo con gusto lo hago pues los gameplays míos son los que menos visitas tienen y si pues alguien de los que ve mis vídeos quiere un saludo pues no hay ningún problema sólo pídanlo y se los mando aquí en mis gameplays bueno puedes escoger a luigui y como pueden ver en el vídeo anterior termine el gameplay el mundo 6 y hoy lo voy comienzo al mundo 7 que está en esta tubería pero por lo visto tengo que pasar un nivel bonus antes de continuar al mundo 7 creo que sólo hay un enemigo aquí sólo es una batalla pero no sé si me va a ir bien ya que no tengo ningún ítem o ningún power up así que aquí hay un hongo creo bueno no era un hongo sólo es un una fruta que me da me hace dobles así que espero no me vaya tan mal aquí ok pelearemos contra este joker no mucho me gusta pero ya la voy a agarrar vamos a ver tengo que agarrar la otra cherry para y le logré dar un golpe primer golpe lo bueno es que tengo tres luiguis así que las posibilidades de que sobrevivan más son más grandes ahora sólo tengo que alcanzar a ese joker porque se escurre mucho y ya le di su segundo golpe falta uno nada más ya tengo cuatro luiguis agarro la otra cherry ok estoy con mi hija también así que ella me pide que haga cosas y bueno ya lo derrote aquí está esta estrella bonus y lo malo es que no tengo el traje del gato para poder brincar en esta bandera pero quiero ver qué voy a hacer vamos a ver si puedo hacer un brinco de estos bueno mejor me voy después y lo logré de todas formas pensé que no podía llegar arriba de la bandera pero si lo hice ok me tardé un poquito para hacer un simple nivel ya llevo cinco minutos en este gameplay algo que no me gusta cuando un nivel es corto pero pues no se puede hacer nada cuando la situación pues se pone difícil y ya se abrió el paso para el mundo 7 así que ahora sí lo voy a si aquí me voy a meter ahorita ya estamos en el mundo 7 nos estamos acercando ya al final cada vez así que voy a comenzar con este porque ni modo no hay ninguna opción yo creo que aquí es mejor ir con la princesa les recomiendo acabar con este enemigo y también con este antes de que él les dé con una bola de fuego creo que aquí hay algo si no estoy mal y esta sección no me gusta por estas cosas de fuego que se mueven y aquí está el sello y lamentablemente no tengo el traje del gato porque aquí es muy necesario para ya van a ver por qué bueno no es tan necesario pero sería más fácil si no sé si me tengo que puedo subir por aquí pero si no estoy mal aquí hay algo pero ahorita lo voy a ver si hay un tubo que no me acuerdo si es para una estrella o qué aquí hay que tener mucho hay que tener muy buen cálculo ya van a ver por qué quiero ver la bola va a caer en el en ese colchón anaranjado luego va a brincar ok no la pude no la pude llevar a su destino final que es la letra p para poder agarrar la estrella pero bueno esa sería la segunda estrella y luego a ver si no deje algo por aquí vamos a acabar con este enemigo primero porque me está dando problemas ahí está ya no no oye bueno ya puedo continuar aquí antes de agarrar esa estrella voy a acabar con estos enemigos si no me van a hacer estorbo y no me van a dejar agarrar las estrellas tranquilamente y esta sería la última estrella y ya todo está ya todo estaría completado si no fuera porque no no pude agarrar la segunda en ese nivel es un nivel si se le puede decir así y el nivel completado si me subí al esterno solo una me faltó si si mi hija me está diciendo que también me faltó una estrella la cual es la que ya les mencioné pero después la consigo lo que me interesa en estos vídeos es mostrar las locaciones de cada estrella y si pues no lo hago trato de repetirlo al menos solo para mostrar eso ok y voy a hacer un nivel más creo el nivel 2 vamos a ver si puedo agarrar alguna si puedo agarrar parejas aquí no ninguno ok ahora comienzo el nivel 2 que no sé si es este si este es el 2 voy a agarrar a luigi a mario green o mario verde como le dice a mi hija ya había olvidado este nivel la verdad no me acordaba que había un nivel así oscuro que bueno que ya tengo dos o dos flores de esta forma tengo más seguro el camino que bueno que ya tengo dos o dos flores de esta forma tengo más seguro el camino bueno 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 tengo esta otra pero tengo que tener cuidado con los enemigos para que no me la quede la quita. Primera estrella. Sí, está tirando fuego ahorita. Checkpoint. Vamos a ver si hay alguna flor aquí. Sí, qué bueno. Segunda estrella. Me faltaría el sello y otra estrella. Vamos a ver dónde está... ¡Ay! 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 Uy, ay! ¡Ya casi me iba! ¡Jajaja! Otro flor que tanto necesito ahorita. ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay...! Esos animales me caen mal, pero ya me la voy a esquitar. No. No, 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 no. Ay, no pude hacer nada. No sé si dejé algo, pero espero... Aquí está el sello. Y solo me falta una estrella que espero no haberla dejado atrás. Ay, me fui. Este nivel no me gusta. Bueno, vamos a ver. Hoy sí quiero cuidar mi flor. ¡Gracias! 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 Gracias a estos son los que me quitaron la flor. Sí, estoy tirando fuego ahorita. Ok, hoy sí voy bien equipado. Ahora solo es de cuidar mis flores para que no tenga problemas más adelante. Voy a agarrar el sello otra vez. Y aquí está lo difícil o lo emocionante. Me faltan muchos, ya viste, ¿verdad? Ok, ya eliminé a todos los enemigos que me causarían problemas si no tuviera la flor. Y esto facilita ya el paso al siguiente cuarto o sección de este nivel. Sí, ahorita lo voy a push. Ok, ya. Se abrió la compuerta. Ahí está la estrella, pero ¿cómo subir ahí si no tengo nada? Ah, ok. Y ya todo complicado. Y bandera dorada también. Nivel completado. Con todas las estrellas y el sello. Y siempre tuve que morir una vez, lamentablemente. Y bueno, hasta aquí dejo este gameplay. Y en el próximo vamos... Sí, ahí está la casa del niño. O del honguito, como le digo yo. Pero mi hija le dice la casa del niño. Y en el próximo let's play vamos a hacer el 3, que es este. Pero este lo voy a dejar hasta aquí. Así que hasta la próxima.